Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. Cristo, los que vencedores ser, más que vencedores ser. Noviembre ya todo el mundo, fíjese lo que es el tráfico, todo el mundo ya anda loco en lo que es el pensamiento ya de los arbolitos navideños. Es noviembre recién. Mi hija me dijo el otro día, papá, qué increíble, era 31 de octubre y estaba lleno de Halloween, todos los shopping, todos los lugares llenos de decoraciones de Halloween. Y al siguiente día, primero de noviembre, todo arbolito de Navidad, papá, cómo hacen tan rápido eso, me dice, ¿verdad? Le llamó la atención, ya todos los lugares ahí con lucecita, con arbolitos, obviamente es el sistema de consumismo, ¿verdad? Que nos rodea, pero ya todo el mundo está pensando en, primero en 24 de diciembre, porque el niñito Jesús, ¿verdad? El niñito Jesús le dicen, y ya, año nuevo. ¿Por qué? Porque ya muchos comienzan a pensar, el próximo año, ¿verdad? Siempre nos encanta pensar, tener pensamientos así muy a la larga, ¿no? A largo plazo. El año que viene voy a consagrarme, el año que viene me voy a comprometer, el año que viene voy a estudiar inglés, y así viene diciendo hace 10 años, ¿verdad? Y apenas habla español. El año que viene, no sé, voy a aprender a cocinar. El año que viene me voy a poner el novio, y está soltero hace 20, ¿verdad? Ya tiene 50. El año que viene, es como que noviembre ya, noviembre no existe, noviembre es el año que viene. Ya en noviembre todo el mundo piensa en el año que viene. Sin embargo, en dos meses Dios puede darnos lo que no hemos recibido en 10. En estos próximos dos meses Dios puede entregarte, Dios puede darte la victoria que venís buscando desde principios de año. Dios en un día puede transformarlo todo. Dios en una hora puede darte lo que no te dio en un mes. En una semana puede darte lo que no recibiste en seis meses. Dios es un Dios demasiado grande, y necesitamos encomendarnos en las manos del Señor. Yo te invito, mi hermano, a que en esta reunión puedas depositar tu confianza en Dios, en espíritu y en verdad. Todos fuimos llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad. Capítulo 4 del libro de Juan, esto estaba meditando el día de hoy. Sé, entiendo en mi corazón que Dios quiere hablar esto a nuestro corazón. Necesitamos reforzar nuestra vida espiritual. Necesitamos comprender, necesitamos profundizar en la palabra de Dios. Necesitamos creer lo que Dios ya nos habló al corazón. Necesitamos ingresar al próximo año ya calibrados. Dios, no esperes que sea el 1 de enero para calibrarte. Calibrate ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Verdad? Famosa frase. Da el primer paso. El primer paso no te va a llevar a donde querés estar, pero sí te va a quitar de donde estás. El primer paso es importante. Lo voy a decir de vuelta. El primer paso no te va a llevar a donde querés estar, pero sí te va a quitar de donde estás. Da el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer que necesitabas de Dios. Reconocer que no estás bien. Reconocer, y por más que me digas, pero hermano, yo estoy a cuentas con Dios. Bueno, lo que viene es mucho mayor, así que te conviene nomás pensar que no tenés nada. El que sabe mucho, ¿sabe lo que dice? Yo no sé nada. ¿Y el necio sabe lo que dice? Yo sé todo. El que sabe un montón, siempre te va a decir, yo no sabía, y sin embargo sabe. Como los músicos. El músico que te dice, ah, yo más o menos toco. Un concertista de piano es. El músico que sabe un montón, cuando le ve a otro músico tocar bien, se deleita, se pone feliz. El músico que es mediocre, cuando ve a otro que toca mejor que él, ya se pone celoso. El músico que no sabe mucho, alardea de que sabe un montón. Es así. No sé, yo hablo de mi área un poquito, de lo que es la música. Quizás se cumple lo mismo en otras, ¿verdad? El que tiene nada, gargantea. ¿Sí o no? Estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Y el que tiene un montón, se calla. Vemos a un montón de hombres adinerados que se bajan de un Porsche con un pantalón todo roto y unas zapatillas ahí, todas así desgastadas. Y vos decís, ¿qué onda? Y el otro que se baja del colectivo se baja con unas llantas acá, Nike, Jordan, ¿verdad? Y vos decís, qué loco. Claro, el que tiene de verdad, no hace falta que aparente. No aparenta nada, porque él es. Ahora, el que no tiene y tiene un montón de conflictos internos, tiene que aparentar. Ahora, necesitamos calibrar nuestro corazón. Necesitamos ser oidores y practicantes de lo que escuchamos. Adoradores en espíritu y en verdad. Adoración se relaciona automáticamente con música. Sin embargo, adoración no tiene nada que ver con música. Ya lo hablamos en algún momento, la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, no tiene que ver con música, tiene que ver con muerte. Abraham le dice a sus siervos, vamos a subir a la cumbre de ese monte y vamos a adorar. Cuando Abraham dice, voy a adorar, Abraham nos imagina un teclado Yamaha Montage 8 con un colorado ahí nórdico tocando un par de acordes dulces y tiernos. No, Abraham nos imaginó eso. Abraham se imaginó y sabía, porque estaba decidido a cumplir con el mandato de Dios, Abraham estaba decidido a pasar una daga por el cuello de su hijo. Fíjese lo que es. Y después salimos del culto de adoración y decimos, qué linda es toda la adoración, es música lo que pensamos. Sin embargo, nunca nos rendimos, nunca morimos a nuestra carne. Ahora, también la palabra adoración aparece en otras partes de la Biblia y por ejemplo acá en Juan capítulo 4, desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo, este pasaje es tremendo hermanos, hasta el versículo 28, 1 al 28, vamos a leer sin parar ni extenso, porque es un pasaje precioso. Miren, dice versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario, los que subrayan su Biblia, subrayen la I, pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob, atención, entonces Jesús cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a Sacaragua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, la mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua, la mujer le dijo, Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, de dónde pues tienes el agua viva, acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua, que salte para vida eterna, la mujer le dijo, Señor dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá, respondió la mujer y dijo, no tengo marido, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad, le dijo la mujer, Señor me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar, Jesús le dijo, mujer créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre, vosotros adoráis, lo que no sabéis, nosotros adoramos, lo que sabemos, porque la salvación viene, de los judíos, más la hora viene, subraya ahí, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario, que adoren, le dijo la mujer, sé que ha de venir, el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará, todas las cosas, Jesús le dijo, yo soy, el que habla, contigo, madre mía, en esto vinieron, sus discípulos, y se maravillaron, de que hablaba con una mujer, sin embargo, ninguno dijo, que preguntas, o que hablas con ella, entonces la mujer, dejó su cántaro, y se fue a la ciudad, y dijo, a los hombres, venid, ved a un hombre, que me ha dicho, todo, cuanto he hecho, no será este, el Cristo, encontramos un pasaje, tremendo, seguramente has escuchado, un montón de mensajes, acerca de Él, ahora lo que yo, puedo quitar, las perlas, que puedo quitar, de este pasaje, son muchas, número uno, que Jesús, tenía la necesidad, de pasar por Samaria, había un conflicto ahí, y que hacía, él metiéndose ahí adentro, que Jesús se mete, en el conflicto hermano, Jesús se mete ahí, donde no tiene que meterse, sabe para qué, para sanar, sabe para qué, para operar, aunque no pueda haber, está sobrando, ah, querés que obre, te dice el Señor, querés que obre, bueno, dejame un poco, te voy a anestesiar, voy a abrir la herida, voy a sacar la pus, voy a cerrarla, te va a doler después seguramente, pero ya va a estar sanita, vamos a hacer curaciones después, pero te va a doler, te va a doler la herida, si dejas ahí la gangrena, te va a doler la pus, te va a doler, y en algún momento, va a repercutir, en otras partes de tu cuerpo, y te puedes inclusive, morir por una infección, así que o te duele ahora, o te duele después de la operación, pero después de la operación, si me dejas tratar contigo, si me dejas que me meta, en la infección, en Samaria, si permitís que entre en el conflicto, yo te voy a operar, voy a vendar tus heridas, y te voy a sanar, y Jesús llega al pozo de Jacob, un pozo significativo, un pozo que hablaba, acerca de una promesa, un pozo que representaba, no solamente, un lugar de, refrescar, el cuerpo humano con agua, sino que recordaba, las promesas de Dios, el trabajo del patriarca, el sacrificio, de los antecesores, y ahí Jesús se sentó, Jesús sabía, que venía una mujer, sabía, la mujer, dice que aparece a la hora sexta, cuando ya el sol estaba ahí radiante, y ya el agua del pozo, no estaba fresquita, todas las mujeres, se levantaban en la madrugada, en la noche, con sus cántaros, y se iban, al pozo de Jacob, y sacaban el agua, fresquita, del pozo de Jacob, y se encontraban ahí, y hablaba, hola hermana Carlota, cómo le va, bien, y usted, cómo le va hermana, Hermenegilda, bien, qué lindo, qué bendición, ay sí, una bendición tremenda, bueno, nos vemos, ya puedo cargar, sí, se hablaban ahí, cargaban el agua, y cada una se iba a su casita, con su cántaro, de agua, de aproximadamente, unos 15 litros, se iban a su casa, para abastecer el día, entero, a toda la familia, y esta mujer, apareció, a la hora sexta, solita, con el sol radiante, con calor, aparece, porque aparece solita, porque seguramente, había muchos juicios, sobre ella, fíjense, cuando Jesús, se mete ahí, en el conflicto, le dice, llámale a tu marido, no tengo marido, es cierto, le dice, cinco de tuite, el con el que está ahora, no es tu marido, entonces la mujer, quería estar solitaria, por eso en algún momento, le dice, señor, dame de esa agua, para que no tenga que venir a casa, sacarla, era, era otro significado, el que cobró la conversación, ya, pero Jesús se metió ahí, le dice, dame un poquito de agua, señor, como tú siendo judío, me hablas a mí, si supieras, quien te está pidiendo agua, Jesús inicia la conversación, decí conmigo, Jesús inicia, la conversación, es un pillo el señor, no, nuestro Dios es grandioso, porque él sabe, que cuando inicia una conversación, contigo y conmigo, cuando Jesús inicia una conversación, con el hombre, ese hombre, será transformado, cuando Dios se aparece, en el camino de una persona, y él es el que inicia la conversación, fuiste, la Biblia no es un libro, que habla acerca del hombre buscando a Dios, ¿sabían eso? la Biblia es un libro, de vida, la palabra de Dios, que tiene un solo relato, Dios buscando al hombre, Dios buscándote, con su amor, Dios apareciendo en tu camino, Dios metiéndose en tu conflicto, iniciando una conversación con la humanidad, él es el que inicia, y ahí comenzó un ida y vuelta, y ahí comenzó a reflotar, si ustedes leen, la religiosidad de esta mujer, escuchen, la religión de esta mujer, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí? Si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él, y él te daría, y no tendría sed jamás, Señor, no tiene con qué quitar el agua, le empieza a retrucar a Jesús, cualquier parentesco con la realidad, pura coincidencia, le comienza a retrucar al maestro, por supuesto no lo conocía, pero Jesús con paciencia le mira, ¿acaso eres tú mayor que Jacob? le dice, parece ser una comedia, si ustedes leen, Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, le escucha a esta mujer decirle, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? dice Jesús, ¿verdad? y más o menos, más o menos mayor soy, ¿verdad? cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, ahí ya cambió la conversación, la mujer samaritana le miró, comprendió lo que dijo, entonces le dice, ay Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga que venir acá, con este calor, porque no quiero que me juzguen, por eso no vengo en la madrugada, con las demás mujeres, porque me miran de arriba a abajo, porque yo soy la, la que tuvo ya cinco, y parafraseando, ¿no? el pensamiento de ella, dame de esa agua Señor, bueno dale, te voy a dar el agua, ¿querés el agua? ay si Señor, llámala a tu marido, antes de darte el agua, antes de saciar tu sed, necesito confrontar, un desorden en vos, necesito desnudarte, necesito que sepas, ¿quién verdaderamente te está hablando? y que estoy acá por algo, y sé muy bien lo que está ocurriendo, y no vine a juzgarte, llama a tu marido, estoy parafraseando, lo están comprendiendo, ¿verdad? llama a tu marido, Señor no tengo marido, bien has dicho, has tenido cinco, con el que estás ahora no es tu marido, me parece que eres profeta Señor, pero la conversación no termina ahí, porque Jesús se revela, ¿ustedes se dieron cuenta de lo que leímos? Jesús se revela, cada vez más, va subiendo, va subiendo el nivel de conversación, se transforma en una conversación espiritual, desnuda el alma de esta mujer, y le dice, yo soy el Cristo, y comienza a hablarle, acerca de un nivel de adoración, en espíritu, y en verdad, en espíritu, y en verdad, en espíritu, y en verdad, pero para adorar en espíritu, y en verdad, primero tuvo que desnudar, el alma de esa mujer, ¿cuántos quieren adorar en espíritu, y en verdad? hermano querido, escuchame una cosa, necesitamos volver a ser, vulnerables para con Dios, necesitamos mostrarnos, tal cuáles somos, delante de Dios, dejemos de esconder, nuestras miserias, deja de esconder, deja de esconder tu miseria, detrás del dinero, deja de esconder tu miseria, detrás de la etiqueta, deja de esconder, tu miseria, detrás del trabajo ministerial, deja de esconder, la miseria, detrás del servicio a Dios, deja de esconder, la miseria, detrás del éxito, de tu trabajo, deja de esconder, la miseria, detrás de la cantidad, de seguidores que tenés, deja de esconder, la miseria, detrás de tu belleza, deja de esconder, la miseria, Y muéstrate a Dios tal cual está tu corazón Porque Dios quiere llevarnos en un camino Llamado espíritu y verdad Una adoración tan profunda Una conexión con Él Tan preciosa Para la cual fuimos creados Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas publicará ¿Cuántos fueron creados por Dios acá? Fuiste creado para adorar hermano Pero ¿sabes para qué? Para adorar en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad La lección general sobre la adoración al Señor En espíritu y en verdad Es que no debe limitarse a una Única ubicación geográfica Ni necesariamente debe ser regulada Por las disposiciones transitorias De la ley del Antiguo Testamento Con la venida de Cristo La separación entre judíos y gentiles Ya no era pertinente Ni tampoco lo era la centralidad Del templo en la adoración Con la venida de Cristo Todos los hijos de Dios Adquirieron igual acceso a Dios A través de Él La adoración se convirtió En un asunto del corazón No de las acciones exteriores Dirigida por la verdad Y no por la ceremonia Lo voy a decir de vuelta La adoración se convirtió En un asunto del corazón No de las acciones exteriores Dirigida por la verdad Y no por una ceremonia La verdadera adoración Debe ser en espíritu Escuchen Vamos a desglosar esto Es decir que involucre Todo el corazón A menos que exista Una verdadera pasión Por Dios No hay adoración En espíritu Al mismo tiempo La adoración debe ser En verdad Es decir Debidamente fundamentada Si no tenemos conocimiento Del Dios que adoramos No hay adoración En verdad Ambas son necesarias Para satisfacer Y honrar a Dios En adoración Espíritu sin verdad Conduce a una experiencia Emocional Y demasiado superficial Tan pronto como se termine La emoción Cuando el fervor se enfríe Se enfriará también La adoración No puede ser solamente En el espíritu Ahí volando Vamos a seguir aclarando esto La verdad sin espíritu Puede resultar En un encuentro seco Y sin pasión Que fácilmente Puede conducir A una forma triste De legalismo La mejor combinación De ambos aspectos De la adoración Se traduce En un reconocimiento Gozoso de Dios Fundamentado por las escrituras Escuche Cuanto más sabemos Acerca de Dios Más lo apreciamos Entre más lo apreciamos Más profunda Es nuestra adoración Entre más profunda Sea nuestra adoración Mayormente Será glorificado Dios Y Jesús apareció En el camino De esa mujer Y se metió En el conflicto De esa mujer Para llevar a esa mujer A ser una adoradora En espíritu Y en verdad Eso es lo que Él está buscando El Padre Tales adoradores Busca Que le adoren Hay una canción De un hombre de Dios Que me tocó mucho Hace mucho tiempo Donde dice Aquí estoy yo No pierdas más el tiempo En buscar a otro Aquí me tienes Mira mis manos Mira mis pies Aquí me tienes Ya no pierdas Dios El tiempo en buscar Quizás alguien esta noche Se anima a decirle a Dios Dios sabes que No pierdas el tiempo En buscar Acá me tenés a mí Si nuestra adoración Está sujeta A la provisión De Dios Entonces nuestra adoración No es En espíritu Y en verdad Porque dependo De lo que tengo O de lo que no tengo Para adorar a Dios Más fuerte O menos Para confiar Más en Dios O menos Hay personas Que adoran Solo en espíritu Fueran alto Pero no tienen Fundamento O pista De aterrizaje Entonces Dios Debe permitir Situaciones Que necesitan De fundamento Bíblico Que necesitan De base firme Para no resbalar Cuando se terminó La última canción Y llegan a su casa Ante la primera adversidad Su ánimo Está por el suelo Ay señalanga Pobrecito De mí ¿Quién Tiene problemas Acá? Levanten su mano A ver ¿Quién tiene problemas Acá? Bien Bienvenidos Al mundo real ¿Verdad? Gloria a Dios ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estás reaccionando Ante esos problemas? Hay problemas Hay problemas y problemas Hay uno que dicen Al ventilador de mi casa No funciona Ese es su problema ¿Verdad? Y hay otro que dicen Tengo mi hijo enfermo Ese es otro nivel de problema Ahora todos tenemos problemas Es un sub y baja esta vida Pero esta gente Que adora solo un espíritu Que depende de las emociones Ustedes que identificar esto A ver a qué grupo perteneces Cuando llegan a su casa Y comienzan Los conflictos internos Los problemas de identidad La pelea con tu esposa En tu casa Los problemas con tus hijos Se te van de control Las cosas ¿Cómo reaccionas Ante eso? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Se te va toda la fe? ¿Comenzas a decir Palabras Corrompidas? ¿Te va todito? ¿O estás firme? Y por más que tenés Muchas ganas De decir muchas cosas Le pones bozal a tu boca Ante la primera adversidad El ánimo de esta gente Está por el suelo Suena brunet Y automáticamente Están nuevamente en órbita Por lo general Son personas emocionales Que andan por su cabeza Ellos son súper espirituales Pero carecen de carácter Pueden inclusive Fluir en los dones Pueden tener una palabra De Dios Para otras personas Pero ellos No pueden progresar Su vida práctica Evidencia un desorden Esta gente Necesita comprender Y tanto también El siguiente grupo Que voy a leer ahora Necesitan comprender Que la vida cristiana No es emocional Es emocionante La vida cristiana No es emocional Es emocionante Lean en su casa Primera de Corintios Capítulo 13 Donde el apóstol Pablo Habla acerca de carácter Ustedes tienen dones Profecías Esto y aquello Pero se odian Hacen mucho ruido Ruido, ruido Emoción Algarabía Pero son una manga De chismosos Se quitan el cuero Entre ustedes Son envidiosos Primera de Corintios 13 Léalo en su casa Ahora hay personas Que también Solo adoran en verdad Ningún rastro De sentimiento Entonces Dios permite También en ellos Situaciones para Alandarles el corazón Como esta mujer Samaritana Cuando Jesús Aparece en el camino Ella comienza A sacar las cartas De la religiosidad ¿Cómo tú me hablas A mí? Si supiera Quien te habla Ah, ¿tú eres mayor Que Jacob? Hasta que Jesús Comenzó a doblegarla Y comienza A desnudar Su corazón Generalmente Estas personas Que solo adoran En verdad Son legalistas Personas que Ante el tropiezo De los hermanos No tienen compasión Sino que hacen Leña del árbol caído Les encanta ver Que otros Que estaban progresando Más que ellos De repente Están abajo Les encanta Es como una caricia A su alma Se sienten Un poquito mejor Porque ahora ellos En esta situación actual Están mejor Que aquel Que se tropezó Disfrutan Por lo general Tienen mucho conocimiento Tienen mucha doctrina Pero ningún rastro Del amor de Cristo Hacia sus hermanos Les cuesta horrores Aceptar la gracia de Dios Ante el tropiezo En medio de la tentación Son muy poco Demostrativos A diferencia Del grupo de arriba Su vida práctica Evidencia Dureza de corazón Estos dos grupos Existen en la iglesia Más Dios quiere Una iglesia Que sea una Y con estos dos condimentos En espíritu Y en verdad Estamos en un camino De madurez Escuchen hermanos Necesito Necesito avanzar No voy a terminar Pero por lo menos Voy a comunicar La mayoría De lo que entiendo Dios quiere hablarnos hoy Estamos en un camino De madurez Nuestro lema es Madurando en Cristo Este año Si o no Y por esto mismo Dios Nos muestra Escuchen En medio de las pruebas Nuestro Corazón En este camino De madurez En el que estamos Caminando con Cristo Dios Permita adversidad Permita situaciones Para demostrarnos A nosotros mismos Nuestro Nuestro corazón Porque a veces pensamos Pucha Nos estoy pasando la prueba Dios se avergonzó de mí Porque fallé Porque pequé Vos sabés que no Vos sabés que Dios Es omnisciente Dios lo sabe todo Acontecimientos futuros Presentes Pasados Lo sabe todo Él sabe Él sabe Conoce tu corazón A la perfección Dios sabe Cómo vas a reaccionar Ante la próxima adversidad ¿Sabés lo que quiere Dios? Que vos te des cuenta Que vos te des cuenta Él ya se dio cuenta Hace rato Cómo sos ¿Sí o no? Él ya se dio cuenta Hace rato Cómo reaccionamos Hace rato Ya nos conoció Lo sabe todo Lo sabe todo Simón Vos me vas a defender Sí Te voy a defender Y voy a sacar la espada Simón Antes que el gallo cante Me negarás tres veces No No lo voy a hacer ¿Verdad? ¿Qué pasó? Lo negó tres veces ¿Sí o no? Él sabe lo que va a pasar Lo que Jesús quiere En este camino Es que vos y yo Reconozcamos Quienes somos Delante de Él Él ya te conoce Él no se sorprende Ante tu debilidad Él no se sorprende Ante tu inmadurez Él no se sorprende Ante tu desánimo Lo que Él quiere Es que vos te des cuenta Y le digas Dios me desanimo demasiado ¿Verdad? Sí Qué bueno que te das cuenta Dale, dale Decime más Decime más Y tengo sed Pero no de esta agua Sino del agua que vos tenés Porque viste que yo vengo acá Confiando en el pasado En las cosas que obraron antes ¿Verdad? Pero realmente necesito Tu agua Jesús Dale, dale Pedime más Pedime más Yo te voy a dar Dale, reconoce Reconocé que no es suficiente Reconocé que te falta algo más Reconocé que tenés un montón De conocimiento Pero aún no conociste Algo mayor Reconocé 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 Dios te conoce Dios sabe quién sos Ahora Esto tiene que consolarnos Dios quiere que te conozcas A vos misma A vos mismo Como Él te conoce Que puedas reconocer tu debilidad Que puedas reconocer Que no hay nada en absoluto Que vos puedas hacer Más que depender De su gracia De su perdón De su favor Para avanzar en tu vida Y es ahí Cuando comenzamos a adorar En espíritu Y en verdad Por eso Los problemas Van a seguir Perdón No puedo mentir Los problemas Van a seguir Y cuando soluciones Este problema Va a venir otro Y cuando soluciones Ese problema Va a venir otro Y cuando soluciones Ese problema Va a venir otro Y cuando soluciones Los problemas Con todo el mundo Vas a tener problema Contigo mismo Y cuando soluciones El problema contigo mismo Vas a tener problemas Con tu mejor amigo No como voy a ser Señor Ayúdame Nunca Se terminarán Los problemas Porque estamos En un caminar Espiritual hacia la madurez No nos gusta Madurar amén Dijo uno ahí que mentiroso Mentira amén Amén así sea Cuando quieren madurar digan amén Amén así sea Verdad así sea Señor Adorar en espíritu y en verdad Dios ya nos conoce A Él no le hace falta conocer el nivel de madurez Que tenemos Él quiere que seamos humildes Y reconozcamos que necesitamos crecer Más de uno acá pensará Pero todo lo que me costó llegar hasta acá hermano Te felicito dice Dios Ey 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 Yo tengo más Yo tengo más Les cuento algo que ocurrió en Argentina Un evangelista llamado Carlos Anacondia Estaba hablando con un pastor Este pastor me contó a mí en persona Estaba hablando y estaba diciendo Con lágrimas en sus ojos Le decía pastor Un evangelista que pagó el precio tremendo en Argentina Podemos buscar su biografía Carlos Anacondia Le dice Yo quiero más Un anciano Yo quiero más Yo quiero conocer más a mi Señor Le mira al otro Se sintió una cucaracha Dios mío Yo pensé que ya conocía todo Y este me dice Quiero conocer más Y le dice ¿Sabes que yo vi de todo? Le dice Y muchas cosas hijo Y cuenta la experiencia de un día Terminando una cruzada evangelística en el Vélez Arfield 45 mil personas Y él es de esos que ora Hasta el último de las personas No se retira Y está orando por la gente Y aparece una mujer ahí atrás Y dice Pastor, pastor Por favor acompáñeme ¿Verdad? Ven hermana Espera un ratito Y oraba por toda la gente Centenares de personas Y la mujer todo el tiempo se ponía ahí Y lo importunaba ¿Verdad? Termina el servicio La gente se fue La mujer desapareció Él se va al estacionamiento Agarra el auto Estaba saliendo del estadio Y una mujer se aparece ahí En la puerta del estacionamiento La misma mujer Una pesada Dice Se aparece ahí Pastor Le dice ¿Verdad? Usted tiene que acompañarme Al hospital Porque mi hijo está ahí Le dice Un señor grande Ya mayor Hermano Termina acá un culto El cuarto culto Y el pastor Emilio Va gateando a la casa El cansancio que uno tiene Después de ministrar Es tremendo Imagínense Después de horas y horas Sanidades Que ministrar a los enfermos Que orar hasta el último Cansadísimo Once de la noche Cuando la cruzada Comenzaba a las cinco Reventado Y la mujer le dice Quiero que me acompañe Pastor Evangelista Acompáñenme al hospital Por favor Y lloraba la mujer Bueno vamos Le dice Y la acompaña Y llegan al hospital Y se bajan Entra ahí Entra usted Pastor con su credencial Entra ahí Quinto piso No sé que le da el nombre Se va Comienza a subir Ahí al ascensor Ore Entre y ore por él Nomás le dice ¿Verdad? Y se va Él Llega Ruidos a máquinas ¿Verdad? Entra a la habitación Que tenía el número Del paciente ¿Verdad? Entra ahí Y estaba el muchacho El evangelista lo ve Cuando dijo esto Está jodido el caso Che Y comienza a orar Ya con todo su cansancio Y todo Padre En el nombre de Jesús ¿Verdad? Como es él Te pido Señor ¿Verdad? Que soplas tu aliento De vida sobre él Sanidad Sobre su cuerpo Oíme bien Satanás Como es él ¿Verdad? El evangelista Carlos Anacondia Búsquenlo en Youtube Ahí lo van a conocer Tremendo Nach Dice que antes De terminar la oración El muchacho Estaba ahí ¿No? Duro Y hace Se da vuelta El evangelista Y dice Nunca me pasó No tuve fe Acá no pasó nada Y se baja ¿Verdad? Y cuando se baja Ahí en recepción La mujer sale Con lágrimas En sus ojos Los familiares Estaban ahí Y le dice La mujer ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? Evangelista ¿Pasó algo? Le dice No, no No pasó nada ¿Cómo que no pasó nada? Le dice Cuénteme Cuénteme ¿Qué pasó? Cuénteme Cuénteme Así Dígame ¿Qué hizo usted? Y yo entré Y oré por él ¿Y qué oró? Y oré que Dios le sane Que Dios le dé vida ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo? Le dice No, no, no No, estaba ahí Quieto Está durmiendo Me imagino ¿No? Pastor Pero no pasó nada Dígame algo Le dice Y no Y al final Él hizo Se larga a llorar La mujer Con los familiares Estaba muerto Pastor Él estaba muerto Y Carlos comienza a llorar Y mientras le contaba a este pastor Que me contó a mí Yo también estaba llorando No lloró solamente por eso Este pastor Sino que Carlos Le mira a este pastor Y le dice Pastor Yo quiero más Yo necesito conocerlo más Yo quiero vivir mis días Para él A mí no me basta Y nosotros hermanos ¿Qué nos queda a nosotros? Un amigo me dijo Mi papá Yo no quiero que mi papá sea pastor Porque mi papá Por todo lo que oró Se murieron Me dice Frustrado El muchacho Yo no quiero orar por nadie Me dice Mi papá ora por la gente Y la gente se muere Me dice Está ahí verdad Frustrado Tengo muchos amigos Hijos de pastores Y nosotros Pensamos No estoy desmereciendo La vida espiritual De nadie Nos estoy diciendo De parte de Dios Hey Hay más ¿No pensás que Dios Te sigue sosteniendo Y respirando En esta vida Para que vos sufras? ¿Pensás que Dios Es masoquista Que le encanta Verte sufrir? No Él quiere darte La victoria Él quiere que pruebes Su victoria Por eso Seguís respirando Porque estás En un camino De madurez Dios quiere forjar En vos y en mí Una adoración En espíritu Y en verdad Adorarlo con la mente Libre de ídolos En Génesis 22 Cuando encontramos A Abraham Lo mencioné Al principio Dios le pide Algo conflictivo A Abraham Dios siempre Como lo dije Y lo voy a seguir diciendo Metiéndose en el conflicto Abraham Entrégame A tu único hijo Si a Isaac Por las dudas Que no me quieras dar A Ismael A Isaac A ese hijo Quiero que me lo des Al hijo de la promesa What Como señor Cualquiera de nosotros Se levantaría Con un montón De razonamientos Y pensamientos Como este Dios Me va a pedir algo Que me dio Que falta de respeto Si o no Podría haberlo hecho Abraham Si o no Se podría haber enojado Si o no No lo hizo No levantó argumentos En contra de Dios ¿Sabe lo que hizo Abraham Muy temprano de mañana Dice la Biblia Preparó el asno Cortó leña Le dijo a su criado Vamos Y a su hijo Isaac Vamos a adorar Lo que Dios Le pidió a Abraham Ese día ¿Sabe que fue? Un posible ídolo Su propio hijo El hijo de la promesa Dice la Biblia Que Abraham Estaba decidido A pasar el cuchillo Por el cuello De su hijo Decidido No dudó Un solo segundo El apóstol Pablo Nos explica En romanos Que Abraham Tenía una fe Tan, tan, tan Grande Que creía Que Dios Lo iba a levantar De entre los muertos A Isaac Abraham Conocía a Dios Abraham creía En el poder de Dios Y estaba decidido A matar a su hijo Con tal de obedecer A Dios Cuando Dios Se mete En el conflicto Tuyo Comienzan a aflorar Pensamientos Comienzan a aflorar Tus ídolos Los ídolos De nuestro corazón Pensamientos Que se levantan En contra De la obediencia A Cristo ¿Saben que? Yo aprendí Esta palabra Acá Y me encanta Aishen Yaranga Pobrecito De mí Pobrecito Yo ¿Cómo Dios Me va a permitir Vivir esto? Nadie Me llama Nadie Piensa En mí Nadie Me dice Para Orar Nadie Nadie Me visita Nadie Me quiere Todos Me odian Por eso Me como Un gusanito No No En los momentos De conflicto Todas Floras ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne No quiere crecer Nuestra carne No quiere madurar Porque cuando vos Deje el pobrecito Yo A un lado Lo que te espera Es comprometerte Para crecer Se fue todo Cuando vos Dejas a un lado Y yo tengo razón Cuando vos Dejas a un lado Esa pelea Ese conflicto Matrimonial Y decidís Perdonar Y seguir adelante Pero en amor En madurez Nada de recordar Las cosas del pasado Nada de eso No señor Confianza en la esposa Confianza en el esposo Perdonando lo que pasó Olvidándome ciertamente De lo que está atrás Y extendiéndome Hacia la meta Al supremo llamamiento En Cristo Jesús Miro hacia adelante Me dejo de quejar De lo que pasó En el pasado Dejo de pensar Que tengo razón Si tenés razón ¿Y qué? Tu razón No te dejó crecer Tu razón Te dejó estancado Tu razón Te dejó ahí Clavado en un bar Tu razón Te tiene atado Al pasado Tu razón Te tiene atado Al pecado Tu razonamiento Se ha levantado En orgullo Contra Dios Y si Tenés razón Y Dios te dice Esta noche ¿Cuál es el problema? En obedecerme ¿Cuál es el problema? Si te digo Que tenés razón Pero igual tenés que obedecerme Dice Dios Seamos como Abraham ¿Qué me decís Señor? Perdonale Mi amor Venía un ratito Vamos a cenar ¿Eh? Vamos a cenar Los dos solos Y les lleva a cenar Y antes de cenar Mi amor Te pido perdón Y quiero ser El reflejo De Dios Para vos Mi amor Vuelve a poder Reclamar Todo lo que quiera Porque ella También se equivocó Pero no lo haces Hay un supremo Llamamiento Y esto Es un burro de ahí Hay un supremo Llamamiento Me voy a extender Hacia la meta Y si vamos a hablar Del tema Vamos a hablar Del tema Maduramente Con espíritu De perdón Espíritu De restauración Todo ídolo Que se levanta En contra de Dios Comienza a ser derribado Cuando adoramos En espíritu Y en verdad La condición espiritual De esta mujer Evidentemente Cuando Jesús Confronta Su vida emocional Estaba confrontando Un ídolo en ella Hombres Mujeres El corazón Es demasiado profundo Yo a través De mis años En la iglesia Tengo 34 Yo vi a mucha gente Servir a Dios Con gran pasión Predicar de Dios Con gran pasión Uno más ungido Que el otro Una más ungida Que la otra Pero cuando venía El picaflor Y ponía el pico En el corazón Al cabo de un tiempo Vi a muchos Tropezar Feo Y el nombre de Cristo Ser avergonzado Por causa De las emociones Y por causa Del corazón El corazón Es engañoso El hombre Más sabio De toda la historia Tuvo serios problemas Emocionales Salomón El hombre más fuerte De toda la historia Sansón Tuvo problemas Emocionales Y el hombre Y el hombre conforme Al corazón De Dios David Tuvo serios problemas Emocionales Que nos queda A nosotros Que no somos Ni los más sabios No somos Ni los más fuertes Y nos cuesta Horrores Ser personas Conforma Al corazón De Dios Por eso Dios nos dice Vamos Mira mami Déjame tratar Contigo Déjame ayudarte Bebe del agua Que yo tengo Para ti Al obedecer A Dios Fundamento Mi adoración En su palabra Por último Y no voy a poder terminar Pero lo voy a mencionar En espíritu Y en verdad Es adorar Sabiendo que estamos Crucificados Juntamente con Cristo Galatas 2.20 Dice Con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Romanos 6.6 Dice Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre Fue crucificado Juntamente con él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin De que no sirvamos Más Al pecado Y por último En espíritu Y en verdad Un adorador Una adoradora Que contagia Adoración Decí conmigo hermano La adoración Se contagia Decí conmigo La pasión Se contagia Isaías capítulo 6 Dice El uno al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Un querubín A otro Se hablaban Y se decían Él es santo Si verdad Él es santo Si Él es santo Si Él es santo Jehová De los ejércitos Y ante esa adoración El versículo 4 De Isaías 6 Dice Y los quiciales De las puertas Se estremecieron Con la voz Del que clamaba Y la casa Se llenó de humo La presencia Gloriosa de Dios Inundó ese lugar Por causa De aquellos seres Creados para adorar Que adoraban Vos y yo Fuimos creados Para adorar En Génesis 22 Encontramos No solamente A Abraham Adorando a Dios Sino que encontramos A un hijo Llamado Isaac Que antes Había preguntado Papá Y el animal Para el holocausto Tranquilo hijo Dios va a proveer Y más adelante La Biblia ya menciona Que Abraham Mató a Isaac En el altar Es decir Isaac Acá ponete hijo Si papá Atá fuerte Que papi Abraham era avanzado De años Isaac era un adolescente Que va a hacer tu hijo Si vuelve a agarrar Le decís Hijo Te voy a ofrecer En sacrificio A Dios Se pone loco Tu hijo ¿Verdad? ¿Qué va a hacer Andrew Si vos le decís Andrew Te voy a sacrificar Hoy en el nombre De Jesús Porque ganas No me faltan ¿Verdad? Y Andrew Va a salir corriendo Está loca Mi mamá Va a decir Me va a llamar Por teléfono Te va a denunciar ¿Verdad? ¿Saben lo que hizo Isaac Ahí dijo Si papá Pero papá Yo no era el hijo De la promesa Shhh Nada Pero acaso No había Shhh No dijo nada Isaac Se puso ahí Y Abraham preparó El cuchillo Lean Lean Génesis 22 Dice la Biblia Y el ángel Del Señor No es que mandó A cualquier ángel El ángel Del Señor Que es símbolo De Cristo Le grita fuerte Abraham No lo hagas Y Abraham Estaba ahí Y nuevamente Abraham ¿Verdad? Un tremendo grito Del ángel Del Señor La voz De Dios Misma Y el ángel De Jehová Le mira Y le dice No hace falta Que sacrifiques A tu hijo Porque ahora Sé que temes A Dios Porque no rehusaste Darme a tu propio Hijo Darme Le dice el ángel De Jehová Darme Era Dios mismo Símbolo de Cristo El ángel De Jehová Era como Jesús Diciendo Algún día Esto va a ocurrir Pero no hace falta Que ocurra hoy Esto es un símbolo De lo que va a ocurrir Algún día No hace falta Que lo hagas Vos Abraham Yo algún día Me voy a ofrecer Como Isaac No hace falta Que lo sacrifiques Déjalo ahí Ahora conozco Ahora conozco Señalo esto Y vamos a cerrar Respondiendo a Dios Respondiendo a Dios Con arrepentimiento Y un deseo profundo De adorarlo Como Él se merece Hay una preocupación fuerte En mi corazón Padres Que no están mostrando A sus hijos Lo que es un caminar Con Dios Papás Muy preocupados En darle A los hijos Y suplir Toda necesidad Terrenal Muy afanados En darles Todo lo que ellos Necesitan Pero te puedo decir Algo hermano Dales todo eso Pero no solamente eso Dales algo Que realmente Va a ser trascendental Para ellos Y que el día De mañana Cuando venga Una gran persecución Sobre la iglesia Tus hijos Estén enteros Y digan Mi papá A mí Me enseñó A obedecer A Dios Cuando tus hijos Estén parados Frente a la tentación De una mujer O de un hombre Ellos digan Mi papá Me enseñó A mí Con sus actos Y con sus palabras Como debe ser Mi caminar Y tu vida Hermano querido Escuchen papás Tu vida Tu caminar Con Dios Vas a contagiar A tus hijos Los vas A empapar De obediencia Los vas A empapar De adoración Y ellos No van a tener Otra cosa Más que decidir Obedecer Al Dios De sus padres Él es el Dios De Abraham Él es el Dios De Isaac Y él es el Dios De Jacob Es Dios De Abraham Él es el Dios De Eric Y él es el Dios De Daniela Yo tengo que Vivir mi vida Y caminar Con Dios Para que Dios Se revele A Dana A Bastian Y a Brianna Y Dios Un día Pueda decir Yo soy el Dios De Dana Yo soy el Dios De Bastian Y yo soy el Dios De Brianna Y Dana Bastian Y Brianna Cuando crezcan Digan Este Dios De mi papá Es mi Dios Este Dios De mi mamá Es el mismo Él es mi Dios Y el día Que ya mamá Y papá No estén Impactó Tanto en ellos Mi caminar En madurez Con Dios Impactó Tanto en ellos Aun cuando ellos Nos han visto Porque nos van a ver Ya nos vieron En conflicto Sufriendo Pero en medio De eso La fortaleza De Cristo Y saliendo Adelante De la mano Del Señor Cuando ellos Estén solos Si nosotros Ya no estemos Acá Estemos Con el Señor La fe La fe No fingida Que le heredamos Va a permanecer Para siempre De la fe 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 De la fe